La Fundación Música de Chicoral invita a su temporada de conciertos 2014. La cita es el tercer jueves de cada mes en el Teatro Esquina Latina a las 7 y 30 de la noche. Ven y comparte con nosotros el placer de nuestro patrimonio musical colombiano. ¡Gracias por ver el video!